Vecinas y vecinos de la ciudad que habéis querido asistir a este primer pleno, señoras y señores concejales, muy buenos días. Procedemos a dar comienzo al pleno extraordinario que se celebra en el día de hoy, 9 de julio de 2015, en el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. Tiene la palabra el señor secretario. Dación de cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales de las resoluciones de alcaldía sobre nombramiento de los tenientes de alcalde sobre composición y régimen de sesiones de la Junta de Gobierno local. Punto segundo. Segundo del orden del día, propuesta relativa a la periodicidad de las sesiones ordinarias del excelentísimo Ayuntamiento Pleno. Por una cuestión de orden, señor alcalde. Por supuesto. Como ya hemos hecho por escrito, solicitamos la retirada de este punto y de los restantes hasta el punto número 9, al no existir los cauces necesarios para producir el debate preciso para una propuesta de tanta relevancia como esta y todas las que vienen hasta el punto número 9. Sí, señor González. Una cuestión de orden. Por parte del Grupo Municipal Socialista, el pasado martes 7 de julio presentamos también un escrito solicitando la retirada del punto 2 al 9, entendiendo que no se había producido por su parte la negociación necesaria ni el diálogo necesario con las formaciones políticas aquí representadas para traer a este pleno todas y cada una de las iniciativas que componen un pleno de organización. Por lo tanto, solicitamos por parte del Grupo Municipal Socialista la retirada de los puntos del 2 al 9 inclusive. Muchas gracias. Bien, habida cuenta de lo expresado en boche por los señores portavoces y habida cuenta también del previo conocimiento por escrito, pues si les parece procedemos a la votación. Pues entonces, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Pues 16 votos a favor, 10 votos en contra. Queda aprobada, por tanto, la enmienda. Quedan sobre la mesa pendiente, por tanto, los puntos del 2 al 9 para proseguir en el próximo pleno de organización. Antes de levantar la sesión y de cerrar este pleno, me gustaría decirle y expresarle a los compañeros del Partido Socialista y a los compañeros del Partido Popular que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando, pero con responsabilidad, y a los compañeros, por supuesto, de ciudadano, disculpen, vamos a seguir encontrándonos y tendiendo puentes con responsabilidad porque mientras, estoy seguro que llegaremos a buen puerto y seremos capaces de conformar un pleno, una propuesta de organización para este ayuntamiento a la medida de todas las fuerzas políticas, pero sí les pido responsabilidad porque mientras debatimos determinados asuntos, algunos más sencillos, seguros, como por ejemplo el día de celebración de los plenos o la proporción de la composición de la comisión que tiene que determinar el nombre de las calles de esta ciudad y otras más complejas, estoy seguro que encontraremos solución para todas ellas. Ya les digo responsabilidad porque mientras que nosotros dialogamos y encontramos soluciones, tenemos una ciudad ahí fuera que necesita, que necesita que nos encontremos. Señor González, por una cuestión de orden, en alusión a sus manifestaciones, la responsabilidad se le exige a la máxima autoridad de este ayuntamiento, habiendo dialogado previamente y no trayendo las propuestas como la ha traído. Muchas gracias. Las tendremos, tenga usted por seguro que las tendremos, tanto para encontrar un nombre para las calles como para otras cuestiones más complicadas, las tendremos. Señor alcalde, por una cuestión, nosotros encantados de entrar en este tipo de debates, creo que deberían ser más en el pleno y alrededor, pero no obstante, nosotros estamos totalmente de acuerdo, nos ofrecemos al diálogo, a empezar el diálogo y desde luego creo que por nuestra parte se ha demostrado, señor alcalde, con su permiso, se ha demostrado que es necesario que entre todos dialoguemos. Creo que el pleno de hoy, soberano, demuestra que la necesidad del diálogo es imperante. Muchas gracias. Señor portavoz de Ciudadanos, me gustaría que usted también dijese algo, por favor. Con su venia, señor alcalde, como hemos dicho desde el primer momento en la campaña electoral que nos ha traído aquí, esta será la legislatura, el mandato del diálogo para el consenso y por tanto yo aplaudo su buena disposición a sentarse con los grupos para dialogar y tratar de alcanzar las máximas cotas de consenso posible en orden a la organización del ayuntamiento. Muchas gracias. En honor a esa disposición, al diálogo por la que yo me siento muy orgulloso de pretenencia a esta corporación, como se está viendo en este primer pleno, a mí me gustaría también que el señor portavoz de Ganacad en Común interviniese, y todas las fuerzas políticas tuviesen voz en este pleno. Bien, con la venia, señor alcalde, es obvio que este mandato que comenzamos hoy, con ya equipo de gobierno conformado, se tiene que diferenciar de anterior en las formas y en el fondo. Por supuesto que es necesario abrir espacios de diálogo más allá de las comisiones informativas, de los plenos, entre todos los grupos políticos que conformamos esta corporación. Por supuesto, rechazamos la herencia que provenía del anterior mandato, en la cual el diálogo era inexistente y es necesario comenzar un nuevo mandato en el cual el diálogo y el trabajo conjunto, sin haber diferencias entre grupos políticos de la oposición y de gobierno. Así lo planteamos nosotros en el grupo político de Ganacad en Común. Así que, con aquellos con los cuales hemos tenido posibilidad de contactar vía telefónica o con aquellos concejales, compañeros de esta corporación, con los cuales nos hemos encontrado, desde que tanto Eva como yo, somos parte del equipo de gobierno, le hemos mostrado nuestra disposición total a compartir cuantos espacios de trabajo sean necesarios. Aprovecho, por tanto, esta intervención para extenderla al resto de concejales y concejalas. Asimismo, entendemos que es necesario cambiar las formas y también, por supuesto, el fondo, que era lo que marcaba esta propuesta que se presentaba hoy. Un fondo en el cual se cuantificaba un ahorro importante para entender de buena manera la austeridad desde la contención del gasto, desde el uso racional de los recursos públicos. Obviamente, toda propuesta es mejorable, incluso como las que se han manifestado a través de prensa respecto a la ordenación o a la proporcionalidad de las comisiones informativas y de otros organismos autónomos. Por tanto, sigamos trabajando y que el hecho de que esta propuesta se rechace hoy sea un toque de queda a todos los grupos políticos de la corporación, en los cuales nosotros nos sumamos, para empezar a trabajar mediante el diálogo y la buena disposición, manteniendo la lealtad a la ciudad y a la gente que la habita. Muy bien. Se levanta la sesión. Muy buenos días.